Papito toca la testa Has dejado la casa, la niña, las cosas No quiero decirte más palabras Y que esto quede en tu mente No, no, no te puedo perdonar No, no, no te puedo perdonar Ya no toques más mi cuerpo Y te pares en la esquina Anda lejos de mis ojos Ya no rondes más mi alma Ya no quiero verte más Qué desilusión Dejaste mi alma Con tu familia Y tu traición Dejaste el hogar La niña y la esposa Y a otro hombre Diste tu amor Cuando llegué No quiero más tu vida No quiero tu amor Pues vete lejos Hijita, sé lo que has sufrido Sé lo que has llorado Tu madre nos ha traicionado Lucharé por ti Te llevaré al colegio Y tendrás Tendrás todo lo que tú quieras Tendrás todo lo que tú Te dejaré al colegio Cuando llegué hoy a casa, vi a la niña llorando Pobrecita ella, sola abandonada, sin mamá No te puedo perdonar, te pido ya no insistas No quiero más tu vida, no quiero tu amor Pues vete lejos Hijita, no quiero que estés triste, quiero que estés contigo Feliz de la vida, ¿sabes? Quiero invitarte a un paseo, te he comprado los pasajes Y hoy mismo partimos, vamos, vamos Ya no lloro, tu madre nos atrevió Pero yo estaré muy feliz Conmigo tendrás todo, todo lo que te pierdas Vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!